Y como decimos aquí, luces, cámara, acción. La paradoja de nuestros tiempos en la historia es que hemos construido edificios más altos, pero tenemos temperamentos más cortos. Vidas más grandes, pero corazones menos vibrantes. Es un mundo donde vemos mucho en los aparadores, pero cada vez vemos menos en nuestro interior. Nos desvelamos, nos levantamos cansados, tomamos pastillas que hacen todo, desde alegrarnos, aliviarnos y hasta matarnos. La paradoja de nuestros tiempos en la historia, hoy más que nunca, es viajar a nuestro interior para reflexionar quiénes somos. Les voy a contar algo que de verdad es una cosa, de verdad, bien poderosa. El autor, George Carlin, un estandopero de los años setentas, vibrante, un duendecillo que subía, bajaba, que jalaba masas. Que hacía con el público lo que quería, escribe una carta en el lecho de muerte de su esposa. Con otro tono, con otro tempo, hacia otro espectador, pero a partir de su sentido. Y entonces ahí, él vuelca todas sus emociones, que finalmente son las emociones de todos. Estamos hablando de una situación límite que hoy día estamos viviendo. Situaciones límite, que es actual, que es vigente. ¿Por qué? Porque habla de emoción. No tenemos grandes escenografías, no tenemos más que la emoción pura y primaria, que es la que nos hace reflexionar. Por eso no podemos ser los mismos de cuando empezó la pandemia, ahora. Por eso no podemos ser los mismos de cuando entramos a un teatro, ahora. Que tenemos que dejarnos tocar. Yo creo que hoy día estamos más que nunca con la certeza de que sin salud no somos nada. Así de simple. Entonces, si partimos de este tema emotivo en donde el autor plantea qué pasaría si yo fuera, si yo hiciera, si yo estuviera, pues dicen que el hubiera no existe, ¿no? Claro, no existe en el pasado, pero ¿por qué no cambiar? Y decidir confrontarnos a nosotros mismos y decir, yo quiero ser, yo quiero hacer, yo perdono, yo otorgo, yo concedo. El ego no nos deja. Claro. Es bien difícil, pero sí se puede. ¿Qué piensas de la censura que han puesto últimamente? Pues ese siempre es un tema bastante espinoso porque una cosa es lo que sucede dentro de un aparato creativo para poder gestar un proyecto y otra cosa es la gente que otorga los permisos. Yo creo que el ejemplo más claro es el cine que pasa por una serie de filtros, por una serie de situaciones para poder llegar a las salas. Y de alguna manera no es mi caso que yo haya sentido de una manera directa la censura, pero sí lo he visto de una manera indirecta. ¿Indirecta? Esto es como cuando en los, bueno, cuando antes había tantos cines complejos gigantescos de 25 salas y había una película mexicana y no te vendían los boletos para la película mexicana, eso es un tipo de censura. Ok. Vamos a quitar que si era buena, que si no era buena la película, que si nos gustan los actores, que si no nos gustan. Pero el simple hecho de no ofrecerte ese producto por el simple hecho de ser mexicano, eso es estar censurando la actividad creativa de muchos. Por eso digo que si me ha pasado de una manera indirecta, sí. Ok. En un mundo que ya las redes sociales son muy importantes, ¿crees que ha ayudado o ha perjudicado al cine? Pues las plataformas como son estructuradas ahora, pues todos sabemos que es un negocio. Bueno, el cine pues siempre va a ser fascinante sentarte en una sala, en una pantalla gigante y verlo, ¿no? Pero si partimos de la primicia de que ahora todo es un negocio, pues pienso que las casas productoras, las que conocemos en México, en el extranjero, pues han logrado adaptarse a ese cambio, ¿no? Para que el espectador pueda seguir viendo, pues las películas, estos blockbusters o películas independientes, y además en las dos modalidades, que ahora le llaman estreno híbrido, ¿no? El actor ya en estos tiempos debe de tener sí o sí sus redes sociales activas y tenerlos siempre ahí, ¿es algo importante para él? Porque he escuchado que a veces actores me dicen, es que si no tengo tantos seguidores, no me contratan. Pues es importante para la industria, sí. No creo que sea algo indispensable, pero sí es importante. Sí, claro, es como, no sé, un coche, ¿no? O sea, no es indispensable, pero sí es importante, porque necesitamos movernos, ¿no? Cargar vestuario, ir al gimnasio, ir al llamado, no sé, ¿no? ¿Es una herramienta que te ayuda, no más, también? Es que las redes sociales yo creo que van por ahí, ¿no? Aunque ahora las nuevas generaciones, creo, digo, convivo con gente muy joven y por eso lo percibo, que no lo ven así. Ellos sí lo ven como algo sumamente necesario. Digo, si estamos hablando de mi generación o de generaciones más adelante, pues yo creo que es una herramienta, ¿no? Pero no sé si sea algo tan necesario, no sé. ¿Sea lo mismo para poder sobresalir en esta carrera? ¿Serán las mismas bases lo que tenemos que hacer o ya es diferente? Pues el trabajo, el rigor, tiene que ser el mismo. O sea, ese yo creo que no va a cambiar nunca. Y desde los griegos, desde hace dos mil veintidós años, el actor no ha sido sustituido. Ni por Pixar, estas compañías que hacen películas virtuales con personajes virtuales se basan en seres humanos, las voces, los movimientos. Entonces, en ese sentido, el trabajo del actor dentro de un núcleo, de un proceso de formativa, tiene que ser el mismo. Va a seguir siendo el mismo. Lo que va cambiando, evidentemente, son las plataformas a las que van a llegar ahora estas nuevas generaciones a trabajar, ¿no? Ya no van a llegar a tocar la puerta de las televisoras. Van a llegar a mandar por correo electrónico un demo para entrar a una plataforma, ¿no? Al final de cuentas, en este recorrido, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Esa es una muy buena pregunta. A mí me gustaría que la gente que se acordara de mí, es evidentemente por mi trabajo, y me gustaría que yo pensar si es que me da tiempo, porque uno nunca sabe cuándo se va a ir ni bajo qué circunstancias. Ese es el objetivo primario y fundamental, por el que tiene que investigar mucho, estudiar mucho, trabajar mucho, audicionar mucho, hacer tantas cosas para poder llegar a ese momento en donde tú pasas a ser parte de la historia o del bagaje emocional de alguien. Pues Héctor, ha sido un gusto estar contigo, un gusto platicar contigo, conocerte más. Espero que también la gente la haya disfrutado como nosotros. La invitación está abierta para cuando quieras regresar, que tengas algún proyecto para venir a contarnos. Esta es tu casa. Gente, estamos muy contentos. Héctor. Noa, pues a todo el equipo, muchas gracias, en verdad, por la invitación, por el recibimiento. Me voy muy feliz, porque esta es mi primera entrevista post-pandémica, presencial, y me siento de verdad sumamente cobijado, gala con Gala Productions. Noa, no solo por la escenografía, sino por todo lo que hemos sentido aquí en este momento. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bueno, amigos cinéfilos, esto fue Sin Censura, Sai Cine. Nos vemos en la próxima.